Sin lugar a dudas, la crisis está provocando una profunda transformación del sistema financiero, del sistema financiero a nivel global, del sistema bancario, y ello se debe a una serie de factores que ha traído la crisis. Sin lugar a dudas, ha habido un cambio muy sustancial de cómo los inversores y cómo las entidades financieras perciben y valoran los riesgos, cómo valoran las rentabilidades esperadas. El riesgo de contrapartida se ve de una manera completamente diferente ahora, como se veía antes de la crisis. El riesgo de mercado, muy importante, el riesgo de liquidez, completamente diferente. Está sufriendo una profunda revisión. Y los propios inversores institucionales, que eran parte fundamental de los sistemas de financiación del sistema bancario, están cambiando de una manera importante. Y basta con mencionar los fondos monetarios, y particularmente los fondos monetarios americanos, como han ido evolucionando a lo largo de la crisis. Eso ha hecho que haya habido una revisión de las prácticas de mercado. La financiación bancaria hoy día es una financiación basada en una gran parte en el uso de colateral, mientras que con anterioridad a la crisis, pues la financiación no asegurada tenía un peso relativamente mayor. Y ello hace que de alguna manera el sistema financiero esté evolucionando. ¿Cuántas de todas estas evoluciones, cuántos de todos estos cambios van a ser permanentes y no van a volver después de que la situación se normalice? Es difícil de saber, pero es obvio que no se va a volver a la situación anterior y que muchas de estas transformaciones van a ser permanentes y, por lo tanto, es necesario reflexionar sobre ellas.